Ya cayó la noche y con ella vacilando Pegao a la pared Estoy más que seguro que de ti ganó algo Pegao a la pared La saco de la sucia Pegao a la pared Me mata este deseo Y te quiero de inmediato Pegao a la pared Ya cayó la noche y con ella vacilando Pegao a la pared Estoy más que seguro que de ti ganó algo Pegao a la pared La saco de la sucia Pegao a la pared Me mata este deseo Y te quiero de inmediato Pegao a la pared Inevitable que pase Que la saque del clase Que la lleve por tu ambiente Y que a su novio reemplace Cadera Tira primera, segunda y tercera Tira quien tiene más poder moviéndose en la carretera Quiere estricta, tiene una vista El sexo adicto Y a la cojita está que me pida que la despida No le interesa la movie Es un poco más lista Me interesa que en la cama sea un verdadero artista Y con calma ella se planta Y con calma ella se planta Falta levanta y que la encaje le encanta La respiro por el cuello sin causa Y de su muerte ya me encontraba un cauce Y pegadito a la pared De que te asombras Y tú sabes pa' qué fue que te traje pa' la zona Y pegadito a la pared Con el mutante Dúblate Dúblate Que no te dé calambre Ya cayó la noche y con ella vacilando Pegao a la pared Y más que seguro que de ti ganó algo Pegao a la pared Y me jugué Y me jugué Y me jugué Y me jugué Pegao a la pared Y me mataste de cero Y te quiero de inmediato Pegao a la pared Con la espina encerrada te prendí Y como llamarada Se me acerca habían pegado como balada Y desde que te vi presente Dúblate que es tu parte de diabla Dominaba por encima de la de santa Y esto es progresivo Se acabó lo de pasivo Porque a ti a mí no es todo que agresivo Y esto es progresivo Ya tomé la decisión Y esta noche vas a hacer mi aperitivo Con calma no te salga Muéve nalga Mami que yo vine pa' matarla Con calma no te salga Muéve nalga Mami que yo vine pa' matarla Ya cayó la noche y con ella vacilando Pegao a la pared Y más que seguro que de ti ganó algo Pegao a la pared Me cubre en la saco de la sucena O la pared Me mataste de cero Y te quiero de inmediato La pared Tainé Tainé Gaby Music Y te quiero de inmediato Y te quiero de inmediato Y te quiero de inmediato